Buenas noches a todas y todos los trabajadores del banco, desde Putre hasta Puerto Porvenir, incluida la Isla de Pascua, a nuestros compañeros de trabajo de las áreas centrales, a nuestros compañeros de trabajo de todas las instalaciones y dotaciones de la Gerencia de Bienestar. Estamos partiendo la celebración de aniversario del banco, este nuevo cumpleaños de los trabajadores de Banco Estado en un formato distinto, a distancia, pero con el cariño de siempre. Y decirles que no ha sido fácil, estamos celebrando o comenzando a festejar este aniversario en medio de una de las crisis más grandes que ha afectado al mundo, al país y por cierto a los trabajadores del banco. Estamos comenzando a festejar en un escenario complejo, pero no menos cercano, no menos afectuoso, porque es nuestro cumpleaños. Decirles que en primer lugar, lo primero que se nos viene a la mente como directiva, como organización, es el tremendo orgullo que sentimos por lo que han hecho los trabajadores del banco durante todo este tiempo. El compromiso de nuestros trabajadores, el deber cumplido, ha sido histórico. En los remotos, durante los aluviones y ahora con esta crisis sanitaria y pandemia ha sido lo mismo. Los trabajadores del banco sacamos la tarea adelante. Más allá de la solidez de esta institución, del edificio sólido desde donde estamos hoy día, de la solidez de cada una de las instalaciones a lo largo del país, en cada centro cívico de nuestro país donde está ubicado el banco, detrás de aquello está el compromiso, está el hacer carne el rol del banco en sus trabajadores, de esta tremenda empresa pública, tan necesaria para entregar servicio y sobre todo para entregar esperanza a millones de chilenos. No puedo dejar de mencionar lo que acabamos de construir, ¿no? Este tremendo acuerdo, esta negociación colectiva anticipada que trae tranquilidad a la organización, al banco y por supuesto a los miles de trabajadores y sus familias. Lo hicimos en un escenario complejo, pero sobre todo administración y sindicato pensando en la tranquilidad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Lo logrado, más allá de su implicancia económica, más allá de las coberturas, para nosotros como sindicato, y entiendo que la empresa compartió esta idea, es un premio a todo el esfuerzo y sacrificio que se ha hecho durante este tiempo, pero también constituye lo que nosotros decimos un cariñito a los trabajadores, un nuevo empujón para enfrentar todos los desafíos que se vienen como empresa y como trabajadores. Que duda cabe que somos los grandes protagonistas de esta reactivación que va a vivir el país y donde necesitamos nuevamente a nuestros trabajadores allí, en la primera línea, colaborando al país, entregando lo mejor de nosotros, los mejores servicios y por supuesto esto es un incentivo para enfrentar todo lo que se viene adelante. Yo quiero, a nombre de la directiva, a nombre de tantos trabajadores del país que quisieran decir algo, cerrar como partida, agradeciendo esta oportunidad, agradeciendo este saludo conjunto, esta suerte de comunión que estamos teniendo, como ha sido históricamente en el banco, porque somos una empresa que tiene tradición de diálogo, hemos sido dialogantes, hemos sido responsables, como directiva hemos demostrado la madurez y la responsabilidad que tenemos, pero también la experiencia para enfrentar un momento tan complejo como el que teníamos enfrente y la responsabilidad de dar cuenta de los intereses y las expectativas de miles de trabajadores y sus familias. Por lo tanto, nada, pues queremos celebrar hoy día el cumpleaños y termino diciendo a nombre de la directiva que estamos orgullosos de lo que han hecho, que tenemos muchas esperanzas de lo que se viene para adelante para los trabajadores del banco y el rol que tiene este tremendo banco público. Un abrazo nuevamente, a la distancia pero con el corazón, feliz cumpleaños trabajadores del banco, feliz cumpleaños Banco Estado, un abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones para todos. Bueno, salud por eso, salud a todos los trabajadores del banco y sus familias, salud a las autoridades del banco, salud a su sindicato, estamos festejando hoy día más de 160 años y nos viene a la mente aquellos que construyeron el banco, los viejos dirigentes, las viejas autoridades, los viejos trabajadores, muchos de ellos que ya no están y por eso hoy día me centro también en los que partieron, como dijo el presidente, como dijo Ricardo, los que partieron en este periodo, a ellos les dedicamos este brindis, a ellos les dedicamos este momento, esperemos que todos esta noche en sus casas estén celebrando junto a nosotros, todos conectados porque lo que estamos celebrando hoy no solo son más de 160 años de historia, sino que estamos celebrando también un punto de partida hacia un futuro, a hacer un futuro próspero para el trabajador, para sus familias y lo hemos hecho como siempre, en conjunto, con respeto y realzando sobre todo, algo que para la organización es tan importante, la dignidad del trabajador en general y por supuesto la dignidad del trabajador de Banco Estado. Salud, salud presidente, salud a todos los trabajadores, salud a sus familias. Salud, salud, salud. Muchas gracias.